El fútbol Ahí estamos Apretando bien los dientes Para aguantar las patadas Los cachetazos, las injusticias Y a una suerte que casi siempre Les es esquiva A los que les colgó el cartelito De perdedores Pero no estábamos perdidos En el fútbol como en la vida Estamos decididos a dar batalla Con más debilidades y carencias que ninguno Pero dispuestos a una epopeya Digna de titanes Este es nuestro sueño Que seguro es parecido al tuyo Venir, soñar